Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que desear Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Vivo sin nada más Pero quién sabe en realidad Lo que suceda entre los dos Si cada que llegando la noche Finge un adiós Cuánto daré a por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despiertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos Amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada que llegando la noche Finge un adiós Y cuánto daré a por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Y cuánto daría a por gritarles nuestro amor Y cuánto daría a por gritarles nuestro amor Y cuánto daría a por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Y cuánto daría a por gritarles 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 nuestro amor